Hoy vamos a trabajar un tema nuevo, ya trabajamos el there is y el there are, y ahora vamos a aprender a decir cuándo, cómo se dice esto, cómo se dice eso, cómo se dice estos, y cómo se dice estos, ¿Ok? Entonces cuando yo digo esto, digo porque es porque está cerca de mí, yo digo este es un teléfono, o este es un termo, o este es un mouse, pero si está lejos yo voy a decir ese es un cuadro, porque está lejos, ¿Cierto? O esa es una foto, o ese es un libro, un cuaderno, entonces cuando está cerca voy a decir esto, cuando está lejos digo ese, ¿Cierto? En inglés pasa igual, vamos a aprender cómo digo este y cómo digo ese, y lo mismo cuando están varios, porque digo estos son marcadores, estos los tengo cerca, pero si están lejos yo digo esas son hojas, ¿Verdad? Esas son dos, no están lejos, digo esas. Entonces vamos a aprender eso el día de hoy en inglés, vamos a poner mucha atención. Entonces las palabras que vamos a utilizar para referirnos a esto, eso, estos, esos, es this, que ya nosotros la hemos trabajado como this is a pen, this, this está cerca, this is a pen. Bien, pero si está lejos voy a decir that is a pen, that. Si fueran dos lapiceros, entonces voy a decir la tercera, la tercera palabra que está aquí, esta que está acá, voy a decir these, these are markers, are. Y ya no le digo con is, sí que uno con are, porque son dos, are, are. Fíjense que el is es cuando es uno y el are es cuando son varios. Entonces these are pens, these are pens, pero si están lejos, lejos yo digo those, la última palabra, those are pens. Entonces esas son las cuatro palabras que vamos a trabajar el día de hoy. This, that, this, those, ¿Ok? Entonces empecemos con los ejemplos para que lo podamos entender un poco mejor. Entonces this me indica que está cerca. This is my cat. ¿El gático está lejos o está cerca de la niña? Está cerca. Is she near the cat? ¿Está cerca del gato? Is she near the cat? Yes, she is near the cat. So that's why she say this, this is my cat. How many cats are there? ¿Cuántos gatos hay? How many cats? One cat. There is, there is one cat. This is my cat. This. Vamos con la siguiente. El pajarito. The bird. It's a bird. Está lejos. Entonces ¿Cuál palabra utilizaríamos para referirnos al pajarito? Ese, porque está volando. It's over, flying over. That. Ese. Uno solito, pero lejos. That. Vamos a utilizar that. That is a bird. That is a bird. Is he near the bird? ¿Está cerca del pajarito? No, he isn't. No está cerca. No, he isn't. How many birds are there? ¿Cuántos pajaritos hay? How many? How many birds? There is one. There is one bird. Only one bird. Okay, let's move on to another example. Oh, now we have many cats. How many cats? Let's see. These. Estos. Estos. Varios. These. These are my cats. These are my cats. Is she near the cats? ¿Está cerca de los gatos? Is she near the cats? Yes, she is. She's near the cats. Now, how many cats are there? ¿Cuántos? Cuéntenlos, por favor. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. How many cats? Vamos a ver si los conté bien. Sixteen cats. Repetí uno. Sixteen cats. There are, there are sixteen cats. But these, estos son mis gatos. These. Son varios. Entonces, están cerca. Digo, these are my cats. These. Y vamos con el último. Están. Those. Esos. Porque están lejos. Those. Those. Those are birds. Esos son pajaritos. Those are. Si ven con are porque es plural. Those are birds. Those are birds. Is he near the birds. ¿Está cerca de los birds? Is he near the birds? No, he isn't. He's not near the birds. How many birds are there? How many? One, two, three, four, five. So, there are five birds. There are five birds. Let's go. Let's go to the jungle. Vamos a la selva. Let's go to the jungle. Use the correct, demonstrative according to the position of the girl. Vamos a decir, ¿dónde están? Con this, con that, con this o con those. Ok. Entonces, the elephant. Where is the elephant? The elephant está cerca. Entonces, digo, this is an elephant. That. Perdón. That is an elephant. This is a lion. These are zebras. These están cerca. And those are birds. Aquí está al revés. El this es del león y el that es del elefante porque el elefante está lejos. Entonces, that is an elephant. That. Y este this va para acá. I'm sorry. Lo puse al revés. This is a lion. That is an elephant. This is a lion. ¿Ves? Porque está cerca de la niña. And that is an elephant. These are zebras. And those are birds. ¿Listo? Están cerca. Están lejos de la niña. Entonces, miren la pronunciación de esta palabra. Es des. 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 Es parecida a esta, pero esta es dis. 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 ¿Sí ven? Entonces, este es des, como con una e. Des. Este que está acá es des. Y este es dis, el que es plural cuando habla de varios. Dis. Dis. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿Cómo quedaría si está lejos? Si es uno solo. ¿Cuál sería? Piensen, piensen, piensen. Think, think, think. Think, 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 think. A hamster. Sí, es un hamster. Pero digo, that is a hamster. This is a hamster. Con this, con that, con this o con those. Vamos a ver. ¿Cuál creen que es? That. Que está lejos de la niña y porque es uno solo. That is a hamster. That is a hamster. Ok. We have a goldfish. Un pez dorado. A goldfish. Tengo this, that, this y those. This, that, this and those. ¿Cuál sería? Piensen, piensen. This. Because it's only one and it's near. A cerca, it's near. So we say this. This is a goldfish. This is a goldfish. Ok. The lizards. We have a lizard. Lizard. Una lagartija. Lizard. Now we have this, that, this and those. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Están lejos y son varios. Which one is the right answer? That's right. Those. Those. Those are lizards. Con R. Porque son varias. Those are lizards. Then we have a bird. Pajaritos. Birds. This, that, these dogs. ¿Tan cerca? Son varios. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Cuál nos falta? Very good. These. These are birds. These are birds. Ok. Ok. So, let's continue with this. A rabbit. A rabbit. Un conejito. Which one is the right answer? This, that, these, or those. Then, because it's near the girl and it's only one. This is a rat. This is a rat. Ok. Now we have cat and a kitten. Un gato y un kitten es un bebé gatito. Aquí donde dice kitten es un bebé gatito. Y a cat es un bebé, un gato adulto. Ok. We have this, that, this and those. Están lejos. No, they are not near. No están cerca. Y son dos. ¿Cuál utilizamos? Good. It's those are cats. Those are cats. Those are cats. A cat, a kitten. A cat and a kitten. So, that's it. You are going to do the following exercise. Ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Ya se los voy a mostrar. Y, por favor, van a copiar en su cuaderno este cuadrito que está acá. Por favor, lo van a copiar. Este es de Demonstrative Pronouns. Ok. Entonces, tenemos en los ejemplos singular, plural. Singular. Recuerden que singular habla de uno. Plural habla de varios. Singular. Tengo this and that. This cuando está cerca. Miren el dedito. Está cerca. Y that, la flecha, me indica que está lejos. It's far. It's near. Near. Cerca. Far. Lejos. Y luego, vámonos al grupo plural. Plural. Que va a hablar de varios. Entonces, si están cerca, voy a decir this. Estos son libros. These are books. Pero si están lejos, voy a decir those. Esos son libros. Perdón, pelotas. Those are books. Ya están lejos. Miren la flechita. Entonces, vamos a copiar este cuadro en el cuaderno con los ejemplos, con los dibujos. Lo copiamos, lo escribimos con puño y letra. No lo van a imprimir, no lo van a hacer con puño y letra. Hacen los dibujos y escriben los ejemplos así, ordenadito, para que puedan practicar la escritura de esas nuevas palabras. Y luego, vamos a escoger la respuesta correcta aquí, en esta de abajo, de acuerdo al cuadro. Entonces, esa sería la actividad. Yo les voy a enviar el link de esta actividad para que ustedes la desarrollen. Entonces, me deben enviar dos evidencias. Una, es de el cuadro copiado en el cuaderno con su puño y letra. Y dos, el pantallazo del subjuntaje de la actividad que les acabo de mostrar. Entonces, that's it for today. Good luck with the activity. See you next time. Bye, bye.